Tenemos que reconocer que estas cifras son de carácter mensual. No podemos hacer un balance, digamos, frío, si no es hasta el término del semestre o hasta el término del año. Nosotros confiamos en que pueda haber un repunte. Precisamente, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, viene la siguiente semana para supervisar los avances que en materia de generación de empleo se ha estado dando aquí en Durango. Pero, ¿por qué en marzo se sube el problema del desempleo? Pero es un comportamiento mensual, efectivamente. Porque con el cierre de algunas empresas, que serán unos 400, 500 empleos, quizás eso nos mueve mucho el ranking. ¿Cuántas empresas cerraron? No tengo el dato preciso, pero definitivamente si se ha aumentado el desempleo, que seguramente será entre 400 y 500 empleos, es lo que nos mueve estas cifras. Entonces, nosotros aspiramos a poderlos recuperar, sobre todo empleos, y esto es muy importante decirlo, empleos de carácter permanente. El INEGI seguramente tomó en cuenta algunos empleos que se perdieron, pero que son de carácter temporal. Y nosotros hemos crecido, y esto hay que decirlo, en empleos de carácter permanente. Les comentaba que viene el licenciado Alfonso Navarrete Prida la siguiente semana a arrancar el programa Mujer Activa, que estamos abriendo mil oportunidades de empleo para mujeres. Viene a certificar también el programa Profesionista Activo, que también abrimos mil espacios laborales para jóvenes recién egresados. Es decir, cada uno tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Empresarios que la están haciendo, trabajadores siendo muy buenos trabajadores para conservar su fuente de empleo, el gobierno del Estado para generar las condiciones económicas y atraer empresas, inversionistas. Y yo creo que en esa medida seguiremos siendo de los primeros lugares.